¡Hola chicos y chicas! Aquí su guapísimo presentador Kouta. Y en este vídeo, les traigo el ganador de la cuenta ACK de Pokémon Geo. Sí. Lo sé como ya di los resultados del ganador. Pero el problema es que cuando yo hago un sorteo les doy 48 horas para que reclamen su cuenta. Si en ese tiempo el ganador del sorteo no reclama su cuenta, esa cuenta pasa. A ser de otra persona. Así que si tú ganas en este vídeo te recomiendo reclamar tu cuenta antes de las próximas 48 horas. Bueno pero antes de empezar con este vídeo les quiero decir que por fin puedo editar en mi PC. Bueno vamos a ir al ganador. Y este es... Bueno esto fue todo muchas gracias por ver este vídeo si te gusto no dudes en darle un suculento like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, por no te... ¿Suscribes? No hay costo alguno el tema que tocaremos en el próximo vídeo será el ganador. De las Pokémonedas si aún no participas para ganar Pokémonedas gratis tienes un link. Directo en la descripción a ese vídeo. Punto a cual su presentador Coutacoma hasta la próxima.